que está pasando radio mira lo que está pasando es que esta agua del agua dulce del río con gualtepec que tiene la desembocadura ha tenido la desembocadura ya al frente del puente que se ve hacia el mar pero ahora se vino para acá la salina el agua del río de la laguna la salina se está metiendo al mar a la perdón a la laguna en vez de irse al mar se está yendo la mayor parte de agua se está metiendo a la laguna de la salina y esto pues nunca lo había visto desde el tiempo en que yo llegué acá ahora esto es algo como pues sorprendente porque no se sabe que podría suceder toda esta agua se va a meter para allá y va a inundar parte de las orillas de la comunidad y los sembradillos que hay qué tan lejos estamos del río era de aquí a donde está tres kilómetros son dos años con éste pero es el primer año que el agua del río se está metiendo a la laguna de la salina y allá a lo lejos también está entrando un poco de mar no de agua de más y está hizo dos corrientes está descargando un poco hacia más hacia el mar bueno